Señores, y mi primer invitado viene de la Isla del Encanto y actualmente, bueno, empezará una gira junto a Farruko dándole la vuelta al mundo. Él es Larry Over. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes, mi gente de Pipo. Mira, bien contento. Ahora el album salió del Guasón Bebé hace una semana. El mes que viene nos vamos para Estados Unidos. O sea, lo que viene siendo todo Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, una gira con Farruko. 80 días. No es fácil. ¡Wow! Y en la misma gira, trapecifican, traspicante. No, no, o sea, ahora mismo va a ser la gira de nosotros como tal el Farruko. Ok. El traficante fue el año pasado. Va a ser este Farruko World Tour, que va a ser el tour de él conmigo. Y va a ser su opening. Va a estar en diferentes venues, en diferentes arenas de aquí, de Europa, de Centroamérica. Y no entiendes, algo grande que está pasando en mi carrera y me siento bien contento. Y acabas de lanzar tu primer album recientemente, ¿no? Cuéntame por qué Guasón, el Guasón Bebé. El Guasón Bebé, para explicarle a la gente, el Guasón Bebé es Joker. Joker es el villano. Pues eso fue el público. El público decidió ponerme ese nombre porque yo me pinté el pelo verde. Y ellos mismos retomaron, decían, ya, ¿te parece mucho el Guasón Bebé? Y gente me dijo, oye, ¿te parece mucho el Guasón? Y la gente misma la puso. Y la misma gente esa lo puso. Y yo le seguí la máquina, que no fue algo que ellos, ¿me entiendes? Fue algo que como que lo pusieron ellos mismos. Y dije, ya, tres verdad. Y hasta ahora le pusieron el nombre, hasta el disco y todo. Ay, buenísimo. O sea, que ya tienes una buena fuerza con tus fans en tus redes sociales. Cuéntame un poco, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido de lo mejor lo que has aprendido en este tiempo que ya has empezado tu carrera? Y sobre todo a través de las redes sociales, que eso es lo que te hace crecer muchísimo más. Yo aprendí que el que tiene fe y trabaja y da el empeño en todo su trabajo, llega. Ahora mismo estamos los primeros 20 en Billboard, el disco. Estamos en las mejores posiciones en plataformas, en países, estamos número uno en Centroamérica, en parte de Sudamérica. Y siento que aprendí que si uno se esfuerza y uno deja atrás sus problemas, pues uno puede lograr ciertas cosas. Y eso es algo que yo mismo lo he analizado y visto como que ya, todo lo que ha pasado en tan poquito tiempo. Claro que sí. Y me imagino que es el impacto que tienes también con tu gente. Y haces muchos chistes también en tus redes sociales. Sí, sí, hago mis cosas. Mira, yo también me voy a conocer por eso. Yo comparto cuando quiero hacer algo de mis loqueras, como dicen el público. No es que yo cambie, yo soy así. Pero algunas veces cuando estoy en una entrevista, pues no voy a estar como un loco, así tirado, ¿me entiendes? Hay cierto respeto y ciertas cosas. Y en las redes, cada vez que salgo en las redes, pues salgo rompiendo algo. Y por eso es que a la gente le gusta. Y mientras soy un artista muy diferente y expreso lo que siento. Y por eso la gente tiene un cariño especial conmigo. Claro que sí. Y ahora que en este boom del género urbano, tú eres también un buen exponente de eso. También de la música trap, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poco, ¿qué sientes tú de este boom que ha tenido el trap? Y también, pues, ciertas... Polémica. Polémica que ha tenido esta música a través de... Mira, yo siento que el trap, el trap, este... Muchos de los colegas han llevado el trap a otro nivel. Este, mi respeto a lo que lo han hecho. Este, Farruko lo lleva a otro nivel. Bad Bunny, etc. Este, el trap vino hace ya como hace un año. Este, ya en Puerto Rico ya se estaba haciendo. Lo que pasa es que no salía de Puerto Rico. Era más underground. Sí, el trap es de Norteamérica, ¿verdad? Se hizo en el sur de Estados Unidos, lo que es Atlanta, Florida. Se inventó el trap. Viene derivado del hip-hop, ¿me entiendes? De lo que viene siendo antes, que estaba 50, Eminem. Como en una evolución, yo siento que es un ritmo diferente, un baile diferente, no es lo mismo. Y el trap vino y como que de la noche a mañana. Estamos aquí hasta los nominados en premios, han cantado, han tenido sus minutos en los premios. Y es como que un boom. También es cierto que es parte también de lo que estamos viviendo ahora, la tecnología. Que es una música que vino con pasta la tecnología, ¿me entiendes? Que no era como antes, que escuchaba una clube, tenía que comprar un CD o etc. O ahora no, ahora tú tienes un teléfono y le das play y a eso cuenta, y a eso es un play para los records. Y tú mismo puedes meter... Claro, ¿no? Y siento que el público también, joven, ha dado mucho de qué hablar con el trap. Buenísimo. Bueno, Larry, gracias por estar acá con nosotros para despedirnos ya. Cuéntanos, con este mismo boom que tú estás experimentando ahora, ¿qué le dirías a un joven que de repente quiere iniciarse también en la música? Mira, yo le digo a un joven, como estáis diciendo al principio, primero, son tres steps. No mires tus problemas, porque si miras tus problemas, pues no vas a echar para adelante. Aquí todos tenemos problemas, para que lo sepas, hasta yo tengo problemas. Todos tenemos problemas. Lo segundo es tener fe en Dios. O sea, si eres fe en Dios, en que tú puedes llegar y dar el máximo. El tercero, da el máximo y no te quite. Yo siento que son tres cosas que debes ponerte en la cabeza, porque tú como joven salga adelante y tu mamá te contenta de lo que estás haciendo. El camino fácil no es el güey. El güey hace las cosas duras. Y al que trabaja duro siempre le llega. Felicitaciones a ti por tu éxito. Gracias a ti, gracias a ti. Y te esperamos aquí en una próxima ocasión. Claro que sí, siempre para usted, papi, para el español, guasombo. Ahí lo tienen, señores, Larry Over. Bueno, amigos, y les cuento que J Balvin asegura que la mayoría del público que escucha reggaetón son mujeres, por lo que él no considera que las letras o el género vayan contra de las chicas. Y hasta con el tiempo, la situación ha cambiado a favor de ellas. Nuestros amigos de Mezcal Entertainment hablaron con él. Y bueno, eso fue lo que dijo el colombiano. Siempre he tenido una vibra muy limpia y soy feliz con el éxito de los demás. Creo que cada día se borra más la palabra latino y entramos que somos seres humanos de la raza para el planeta. O sea, no hay por qué haber una línea entre tú eres latino o tú eres americano o tú eres lleno aparte. Simplemente está demostrado que el talento no tiene raza ni género ni color. Y eso es lo que está pasando con la música y con el arte. Está claro que las mujeres son las que más consumen reggaetón. Entonces, es la respuesta más creada que le puedo dar. Están felices escuchándonos y bailándonos y disfrutándonos. Las letras han evolucionado muchísimo que al revés, todo es a favor de la mujer. Yo nunca critiqué cuando el pop estuvo en su pogeo. Siempre he tenido una vibra muy limpia y soy feliz con el éxito de los demás. Esa es como la respuesta que puedo dar. Tengo los ojos en lo positivo, en lo negativo no... suficiente con el drama que hay en el planeta para estar ahí pendiente de cualquier comentario negativo. Su pasión. La pasión que tienen por un artista cuando lo quieren, realmente son a morir. Y eso es muy bonito. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.